En Metadatas vamos a aprovechar este tiempo para repasar lo que se está haciendo en la Ciudad de Posadas, las obras que se vienen encarando y naturalmente también las que se vienen proyectando. Por tal razón, bueno, hemos invitado al Intendente de Posadas, Leonardo Lalo Estelato, para que nos repase un poquito y nos refresque la memoria de todo lo que se viene haciendo en la Ciudad de Posadas. Intendente, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Antonio por la invitación y bueno, a disposición para informar a la comunidad. Bueno, desde que asumió, prácticamente no tuvimos aquí en el estudio por lo menos, así que vamos a repasar brevemente lo que representó un nuevo escenario que tuvieron que encarar a partir de toda esta situación de pandemia y luego el proceso de recupero, si podemos hacer un breve resumen y después sí pasar a las obras. Sí, seguramente este tema de la pandemia no lo esperábamos nadie. Nosotros iniciamos una gestión donde estábamos tomando contacto con todo el plantel, recursos humanos, con una planificación que teníamos prevista para esa situación y bueno, nos tocó el tema de lo que era la pandemia, la emergencia epidemiológica, donde tuvimos que rearmar todo un esquema de trabajo en función de brindar los servicios esenciales para la ciudad y cuidándonos, ¿no es cierto? Así que hicimos esa tarea en un buen tiempo, prácticamente hemos hecho todos estos tiempos, hemos brindado ese servicio mínimo que era necesario y bueno, a partir de que se fueron abriendo algunas actividades, fuimos retomando lo que teníamos planificado y que bueno, hoy por hoy ya estamos prácticamente a full trabajando en los diferentes sectores de la ciudad. O sea, como administración prácticamente están trabajando a pleno o hay algunas áreas que todavía están incorporándose. No, a pleno no estamos trabajando porque tenemos también los protocolos que hay que cumplir, en los cuales tenemos personal de riesgo, situaciones que tenemos que licenciar y bueno, estamos cumpliendo con todo ese protocolo. Y en cuanto a la secretaría, hay secretarías que pueden desarrollar todas sus actividades, otras no, como el caso de la parte cultura, por ejemplo, no podemos expandirnos mucho, en otras sí y bueno, estamos trabajando que yo creo que prácticamente en un 85-90%. Claro, y en esta capacidad que están desarrollando, vamos por áreas. En el área de obras públicas, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se hizo en este tiempo y cuáles son los desafíos? Bueno, en el área de obras públicas, habíamos empezado con repavimentaciones en el inicio de la gestión en el microcentro y después, una vez que tuvimos que también acatar la emergencia epidemiológica, nos dedicamos a tareas muy prioritarias y empezamos a mirar y a planificar temas de saneamiento y desagües pluviales en diferentes barrios, que es lo que podíamos movernos mínimamente con una mínima cantidad de recursos humanos y tratando siempre de mirar a darle respuesta a la gente y que, en este caso, la parte de lo que es desagües pluviales y saneamiento hacen también a la salud y tenemos que seguir trabajando todos los días en esos temas. Que en realidad también es el camino a esta idea que tenían de una posada nuevamente linda, ¿no? De, en principio, emprolijar, limpiar, sobre todo, la ciudad de posadas. Sí, bueno, ese es el inicio de la gestión, hemos arrancado con una impronta de mantener todos los espacios verdes en condiciones que son muchos los que tenemos en la ciudad y también tener una mayor eficiencia en la recolección de residuos, que lo hemos logrado, lo estamos logrando, y eso hace también a la salud. Hemos trabajado mucho durante gran parte del verano la descacharrización, que también fue una tarea muy importante que se ha hecho. Y, bueno, en estos últimos días también hemos trabajado mucho en lo que es la poda por el, diríamos, el tiempo que nos permite la ordenanza. Entonces, nos hemos dedicado mucho a cumplimentar todo lo que es poda hasta estos próximos días que finaliza la temporada de poda. Claro. Y en ese marco, decía recién, se ha lanzado un proyecto que tiene que ver con un nuevo concepto de recolección de residuos. ¿Cómo le está yendo y en qué consiste? Si repasamos brevemente. Bueno, brevemente tenemos, no es cierto, una posibilidad más los vecinos de la ciudad. Por ahora, un sector de la ciudad, dos barrios puntuales, Villa Sarita y el barrio del centro, microcentro, donde hemos dispuesto contenedores sustentables, le llamamos nosotros, donde da la posibilidad al vecino de la ciudad que reside en esos sectores, a que en sus hogares puedan clasificar los residuos enorgánicos e inorgánicos. Y nosotros hemos dispuesto los contenedores correspondientes bien diferenciados, de manera tal de que esa separación que hace en origen el vecino, sea también llevada a un contenedor diferente y trasladado con un camión recolector también diferente. Para lo cual hemos puesto también en funcionamiento una planta de clasificación de residuos, Nemesio Parma, que está trabajando, diríamos, en un 30-40% todavía. Bueno, básicamente apenas llegó a asumir la intendencia, se lo conoció, incluso en plena campaña, en lo que representaba este proceso de asfaltado, arreglo de calles, ¿cómo está en esa área específicamente trabajando y qué proyectos tienen? Porque ahora están un poquito más aliviados, creo que ya vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia todos. Sí, creo que tenemos que aprender, esto creo que hay un antes y un después, va a haber seguramente en nuestras vidas por este tema que nos ha tocado en estos momentos. Y bueno, en esa situación nosotros seguimos trabajando con una planificación de todas las obras que queremos hacer en la ciudad de Posadas para cumplir el, diríamos, el lema de que Posadas sea más linda de nuevo, que pretendemos entre todos y cuidar entre todos que esto sea así. Y hemos arrancado por lo básico, que primeramente siempre sostengo, resolver los problemas hidráulicos de cada barrio para poder después llegar con otro tipo de calzadas que le permita al vecino vivir en otras condiciones mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, y estamos trabajando en diferentes barrios, en diferentes sectores. Estamos trabajando en Miguel Lanús con lo que es cordón cuneta, empedrado, inclusive asfalto, que estamos haciendo en la zona de Miguel Lanús. Trabajamos en San Isidro, La Dolores, la zona también de acá de lo que es el barrio Luis Piedra Buena. Le hemos dado continuidad a la, diríamos, a lo que es la calle, la avenida Humberto Pérez. Vamos a darle continuidad también en los desagües que son necesarios, donde hoy está ya terminado el empedrado y el asfalto. Así que eso vamos a continuar para después seguramente pasar al barrio Jardín y Los Álamos. Y que toda esa conectividad que también se puede dar, no solamente por la ruta 213, sino por calles paralelas que nos permitan también que el tránsito sea más fluido. O sea, el objetivo sería, Intendente, buscar la forma de una conexión adecuada en toda la ciudad y qué se pretende en estas áreas que van conectando, empedrado en algunos casos, asfaltado en otros casos, ¿cómo sería? Sí, en la mayoría de los casos, primero el saneamiento, después vemos si son avenidas, ya hacemos directamente un paquete estructural de una determinada conformación para después hacer el asfalto. Y en caso de calles internas de barrios, hacemos posteriormente al saneamiento lo que es cordón cuneta y empedrado. Prevemos en calles internas el empedrado porque creo que es el lugar donde los vehículos tienen que transitar a mucho menor velocidad para el cuidado de todos los que viven en la zona. ¿Y en materia de plaza, plazoleta, también volvieron a reiniciar actividades? Sí, sí, hemos, ni bien iniciamos la gestión, hemos arrancado con la puesta en valor de las plazas centrales que tenemos en el microcentro, como la plaza San Martín y la plaza 9 de Julio. Hemos dispuesto una escuadrilla de lo que es limpieza, diríamos, de estas plazas y hemos trabajado en las plazas de los diferentes barrios para poner nuevamente en valor ese espacio como lo estamos haciendo hoy en la plaza Villa Urquiza y en otros barrios también más alejados que estamos trabajando. Claro. ¿Cómo está el área social, Intendente, en el marco de toda esta situación y qué intervención está teniendo específicamente la municipalidad? Bueno, en la parte social, con esta emergencia que tuvimos, que tenemos todavía, muchas actividades han cesado y con eso también mucha gente se tuvo que quedar en la casa con, diríamos, la falta a veces de recursos para el día a día y nosotros desde lo que es la gestión municipal hemos encarado una cocina también centralizada municipal que hoy por hoy está, diríamos, haciendo una distribución de casi 2.000 raciones de comida en diferentes barrios que lo estamos acercando y también trabajando con todo lo que es los comedores, con diferentes situaciones donde se han acercado empresas inclusive a colaborar, a brindarse para que ellos puedan acercar también su granito de arena para que la gente que está hoy con menos posibilidades puedan tener un plato de comida en su casa también. Le propongo una breve pausa, Intendente, y en un ratito vamos a volver con el Intendente de la Ciudad de Posadas, Lalo Estelato, repasando ya el tema de tránsito y otras cuestiones que seguramente, bueno, viene bien conocer cómo se está trabajando. Vamos a la pausa y volvemos.